Buenas noches a nuestros compañeros, por supuesto. Esto no es de cantidad, papá. Esto es de calidad y de síntesis, de talento puro acá los muchachos. Vamos a tirar paredes, no vamos a estar de acuerdo quizás en todo. Eso hace más bonito el programa todavía, pero con respeto siempre. Y para ustedes es lo mejor como siempre, aunque patinamos nuevamente. Pero atenti, miren lo que yo voy a decir. Castillo, lo mejor del partido. El otro, acá en este programa que queda grabado el viernes, yo le dije. Brujito Martínez, atenti, la mejor salida de ellos es por la derecha. Otro jugador, Aristiguieta, que creó distracción en la conquista. Otro jugador, Ronald Hernández, que estuvo poco tiempo en la cancha, 13 minutos, hizo desastres. Es que el fútbol no solamente es posesión de la pelota, atacar, atacar sin causar daño, sino cerrar los partidos. Y a nosotros nos sigue doliendo el último minuto, donde nos hacen un gol en descuento. Eso deja, vea, hueco en el corazón. Ya mismo vamos a seguir con la interpretación del cotejo. Primer acto, primera escena. Se imprime.